Abogado Hernández, me habla de la oposición. ¿Cómo reacciona o qué piensa cuando la oposición señala que colaboradores o cercanos suyos, e incluso a usted, los señalan como narcotraficante? Porque ellos son voceros de los narcotraficantes. ¡Va a llevar juego, cari caballo! ¡Cari caballo! ¡Va a llevar juego, maldito! E incluso a usted, los señalan como narcotraficante, porque ellos son voceros de los narcotraficantes. Los hombres de Dios, se respetan hombres, ¿ah? A mí para que me saque caer un brujo, eso está en todos los idiomas del mundo, eso está en inglés, está en chino. ¡El diablo está aplastado! ¡Ja, ja, ja! ¡El diablo está aplastado! ¡Ah! ¡El diablo está aplastado! ¡Está aplastado! ¡Está aplastado!